Hola, Just2Get aquí con otra crítica. Hoy vamos a estar mirando el juego de construcción del Batimovil en miniatura de la película Lego Batman. Este es un juego que salió en el 2017 y se vende a 4 dólares en Toys R Us en los Estados Unidos. Ahora echemos un vistazo a la construcción. Primero de todo, tengo que decir que esta es una interpretación en miniatura del set Speedwagon, valuado a 60 dólares de Lego Batman, que realmente no me gusta. Pero igual, es una muy buena versión reducida del vehículo. Tiene el limpia para brisas en un amarillo traslucido representado con las dos piezas de pista de quesos. Y las ruedas están lejos del piso, que es algo que no me gustaba en el set original. Sin embargo, en este las ruedas son fijas y no se pueden mover. Una cosa interesante es que pudieron capturar la explosión violeta en la parte de atrás y se ve adorable. Este pequeño auto se puede mover también, que es algo que a los niños les van a gustar. Pero por el precio de 4 dólares, no lo recomiendo más que las bolsas como el entrenamiento de Joker o la zona fantasma. Esos vienen con figuras en miniatura y estructuras más interesantes que la construcción de ladrillos de un vehículo bastante nuevo. Si este era un batido móvil normal, yo vería la apelación. Pero es uno que, en primer lugar, no me gusta y no es reconocible a muchos. Así, considerando que no hay muchas piezas interesantes aquí, daría un C. Es una buena interpretación del vehículo, pero se siente más como una construcción que te puede llevar gratis, más que un set de 4 dólares. Y antes que termine esta crítica, miremos las instrucciones. Las instrucciones son bastante grandes y no hay anuncios atrás. De cualquier manera, eso es todo por ahora. Los deberé después. ¡Chau!